Saludos a todos, bienvenidos una vez más a mi canal Ivancho y ayer miércoles, como todos ustedes se dieron cuenta, YouTube colapsó, pero colapsó a nivel mundial. ¡Bienvenidos! Bueno señores, como les decía en el intro del video YouTube, el día de ayer, 17 de octubre, colapsó a nivel mundial. Estuvo fallando durante parte de la tarde y más o menos a eso de las seis y media, siete de la noche hora Colombia, definitivamente dejó de funcionar y estuvo malo alrededor de una hora o una hora y media. La falla de YouTube fue tan grande que incluso páginas como Social Blade estuvo haciendo algunas bromas acerca de la caída de la plataforma, la plataforma más importante, la red de redes en cuestión de videos. Ustedes no se alcanzan a imaginar cuánto dinero puede perder una compañía durante tanto tiempo y una falla que es a nivel mundial. La plata que dejan de recibir a esta gente es increíble y no me digas más acerca de las personas que pagan una pauta para que aparezca su publicidad en la plataforma. O sea que esto no es algo fortuito y que obedece a situaciones muy muy complejas y prácticamente obligados para que la plataforma falle y colapse a nivel mundial. O sea, tiene que haber habido un evento demasiado grande para que una situación de esta se presente. me puse en la tarea de investigar acerca de las posibilidades de la falla que tuvo YouTube el día de ayer y me encontré muchísimos rumores y hay algunos rumores que son muy 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 fuertes por el contexto, el contenido y el talante de las cosas. Voy a más o menos a comentarles qué fue lo que descubrí. Resulta, sucede y acontece que YouTube dicen que falló porque un usuario estuvo subiendo un vídeo o una serie de vídeos, no se ocurre muy bien, donde presentaban a políticos muy importantes en el mundo acudiendo a un sacrificio y los rumores dicen que es que los sacrificios estaban se le está haciendo a niños. Hasta allá era el talante de los rumores y la información encontrada que está circulando incluso en el mismo YouTube. El talante es horripilante. Políticos supremamente importantes acuden a sacrificios humanos donde los sacrificados son niños. Una cosa bastante grotesca y bastante fuerte. Otro de los rumores que yo logré encontrar es que un usuario estuvo subiendo un video de un sacrificio a un humanoide. Voy a decirlo como es. Estaban haciendo, estaban torturando a un reptiliano. Eso es lo que dicen los rumores y lo que me pude encontrar. Yo he estado bastante tiempo en la plataforma de YouTube y más o menos sé cómo son las cosas. Yo, no sé ustedes, pero yo por ejemplo sí me he dado cuenta que YouTube, cuando hay información muy sensible, cuando hay acontecimientos que pueden causar pánico, histeria o son asuntos políticamente muy delicados, la plataforma deja de funcionar en ciertas ciudades o en ciertos países. Pero de aquí a que haya una falla a nivel mundial, eso se presenta muy, muy pocas veces. Incluso después de esta hora, hora y media, que estuvo fallando YouTube, bueno estuvo fallando no, que colapsó completamente la plataforma. Cuando comenzó a funcionar, estuvo funcionando muy, muy regular, bastante regular. Yo antes del fallo había logrado subir un vídeo, que ustedes ya lo han visto en el canal, el que dice la parte 3, respondiendo a las preguntas, cuando el CGI sale terriblemente mal. Afortunadamente logré subir ese vídeo porque después de una hora y media de espera a subirlo, hubiese sido un dolor de muela para mí tenerme que volver a poner en la tarea de subirlo desde el principio. Comencé a ver que la rotación del vídeo, las visitas que normalmente tiene el vídeo, fueron muy, muy lentas, muy paulatinas, muy pocas. Incluso hasta el día de hoy es bastante, bastante poca la circulación de los vídeos. No solamente me ha pasado a mí, canales que yo sigo de diferentes temas, he visto que la fluctuación de visitas no corresponde a un ritmo normal cuando estos youtubers suben ese contenido, que son youtubers pues de 50 mil, de 100 mil, de 500 mil seguidores. El ritmo de circulación de sus vídeos no está completamente acorde a lo que normalmente las visitas que ellos tienen. Y me lleva a pensar lo siguiente y aquí es donde voy a comenzar a dar mi opinión al respecto. Yo, yo creo que lo que pasó a youtube ayer tiene que ver directamente con lo que he tratado en algunos vídeos y donde hago mención precisamente en esta parte 3 de respondiendo al vídeo cuando el CGI sale terriblemente mal en la parte final que digo acerca de la libertad de expresión que estamos teniendo de la coacción. Lo repito y vuelvo y digo, esta es mi opinión. Resulta, sucede y acontece que como ustedes saben o de pronto si no lo recuerdan, en diciembre del año pasado, Estados Unidos dejó la neutralidad de internet. ¿Qué quiere decir esto? Que la oportunidad para que las personas, los usuarios accedan a internet y encuentren la información van a encontrarse un bloqueo muy tremendo. ¿Por qué? Porque resulta que hasta lo que yo he entendido más o menos es que los dueños de los servidores donde está la información tienen la oportunidad de poner una tarifa especial para acceder a este tipo de información. Por consiguiente, los proveedores de servicio de internet se verían en la obligación de facturar para poder ingresar a esos determinados sitios y por consiguiente ese costo, ese sobrecosto se vería reflejado hacia las personas. No se sabe de cuánto va a ser. El caso es que no todas las personas podrían acceder a toda la información que hay en internet. Esto es una de las formas de coaccionar la libertad de expresión sin que se vea una acción dictatorial de decir, es que ustedes no me pueden visitar esta, 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 estas páginas. No pueden tener acceso a esta, esta, esta plataforma. Como sucede en los países socialistas, como en el caso, por ejemplo, de China, que no se permite acceso a Twitter, que no se permite acceso a Facebook, que no se permite acceso a Instagram, y ellos tienen unas plataformas especiales para ellos, pero estas plataformas que ya mencioné, no hay acceso a ellas. Eso pasó en diciembre del año pasado, y si mal no recuerdo, YouTube estuvo funcionando muy regular en esta misma época, el año pasado, debido a que estaban tomando medidas a ver cuáles son las posibles, o me imagino que eran las posibles causas para encaminar a la compañía. Muy bien, eso por ese lado del recorderiz de lo que ha pasado con Estados Unidos y su determinación acerca de Internet. Nos encontramos que en este año el Parlamento Europeo también estuvo encaminando y estuvo apuntando sus cañones a la libertad de expresión. ¿Con qué? Con estos pasos, supuestamente, para poder controlar y poder proteger, según ellos, el derecho a la propiedad intelectual. Sus pasos y sus normativas se volvieron tan estrictas que ni siquiera las personas vamos a tener acceso a tomar un solo frame de información para poder, ¿cómo decirlo? Asentar un tema o dar firmeza a lo que estamos exponiendo. Por ejemplo, si yo voy a hablar acerca de la Estación Espacial Internacional, no podría tomar absolutamente nada de ellos, ni siquiera una fotografía para poder explicar acerca y dar mi postura acerca de esto. Esto es una forma de coaccionar a la libertad de expresión. Y el problema es que estas multas y estas sanciones no van para los usuarios, sino que también van para los dueños de las plataformas. Y esto quiere decir que las personas, los dueños de estas plataformas no van a permitir que se impongan sanciones económicas o incluso que se clausuren sus redes sociales en determinados zonas o países. Y por eso les están obligando a implementar bots, a implementar algoritmos para perseguir este tipo de actos. Para mí, desde mi punto de vista, lo que vivió YouTube ayer fue la inducción de un nuevo bot, de un nuevo algoritmo, en vista a lo que pueda pasar el próximo año, en el mes de enero, febrero, no recuerdo bien, cuando el Parlamento Europeo va a pasar la última revisión acerca de si aprueba o no aprueba lo que se dijo acerca de la protección intelectual. Desde mi punto de vista, y siempre me gusta reafirmarlo y decirlo, es mi opinión, para mí toda esta treta de lo de la libertad de expresión es simplemente una tapadera. Bueno, no, lo que dice el Parlamento Europeo acerca de la protección intelectual es una tapadera para poder, de una forma legal, democrática, coaccionar la libertad de expresión. Y lo que se vivió ayer en YouTube fue la instauración de una serie de programas, de una serie de algoritmos para perseguir y para intentar detectar que los videos, la clase de material que se está subiendo, las piezas, las fotos, las músicas, en fin, todo este tipo de cosas, lo que nosotros estamos diciendo, qué palabras se están permitiendo, qué nombres se están permitiendo, etc. Para mí fue eso lo que pasó a YouTube, tumbaron la plataforma para poder meter este algoritmo, prenderlo y tener durante todos estos meses, hasta la decisión final, a ver qué es lo que va a pasar y poder revisar bien el algoritmo a ver lo que está fallando. Y es por eso que el video que subí el día de ayer y videos de otros YouTubers, desde mi punto de vista, han estado muy lentos en la cantidad de visitas que han tenido, a pesar de la cantidad de personas. Sus videos no están siendo tan promocionados por la plataforma, por los tags, las etiquetas que se ponen allí. Bueno, mis amigos, les repito, están los rumores acerca de reptilianos, de sacrificios, en caso de que esto fuese verdad, en algún momento la gente va a comenzar a subir estos videos, porque esta información es muy difícil de callar, y la gente encontrará la forma que las personas vean este material, en caso de que este rumor sea verdad. La foto que está circulando en YouTube acerca de la tortura de un reptiliano, esta foto en particular, es de la película Señales de Mel Gibson, así que no se preocupen, eso es falso, no nos están invadiendo reptilianos por ahora. Y desde mi punto de vista, lo que pasó es simplemente un algoritmo masivo para que está comenzando a experimentar YouTube, para poder estar listos acerca de la resolución final que tenga el Parlamento Europeo. Me gustaría leer los comentarios que ustedes tienen, de todas formas compartan esta información, porque parece bastante interesante para que la gente no se alarme acerca de reptilianos, pero tengan en cuenta que la libertad de expresión se está viendo coaccionada, y que las plataformas han comenzado a tomar medidas en el asunto, medidas preventivas, en caso de la resolución final que va a tomar el Parlamento Europeo en el mes de noviembre del 2019. No siendo más, nos vemos. Hasta pronto.